Hola, baby. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, gracias. ¡Ay, qué linda tú estás! Gracias, baby. Me gustó tu vestido amarillo y tu maquillaje. Gracias, gracias. Y lo bonito de la decoración. Tengo que felicitar a Cristal. A la de a Cris, gracias. Gracias. Porque la verdad es que todo estuvo muy chic, se veía todo muy elegante, muy divertido. Pero bueno, y la iniciativa también de las organizadoras, de la abuela de Mateo. No, 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 de la organizadora. Bueno, mi amor, la invitación decía la abuela de Mateo y la tía abuela que era Osefina. Es decir, que Osefina sacó los pies. No, mi amor, la abuela de Mateo dio el dinero ya. Tía Cris cogió eso para ella, entero. Ah, ¿verdad? ¿Qué cosa? Tienen que estar involucradas. No, 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 no. Tía Cris hizo... Ah, pues entonces tú no tienes nada que ver con esto. Pagué, ya. De productora. Ya, yo fui productora ejecutiva. Los méritos son de Cristal. Absolutamente. Muy bien, pero todo muy chica. Así que felicidades, me alegró mucho. Gracias, baby. Di muchos regalos, muy espléndida, muy acertada la lista de los invitados, porque al final eso es lo que uno busca. Ay, Dios. No, baby, eso no es lo que uno busca. Mira, ¿cómo está Santiago, baby? Oye, déjame decirte que quizás ustedes no, pero en un 80% de las actividades donde se regalan, dígase, bodas, baby shower, óyeme, la gente invita basado en lo que... Ponga fulano que él regala bueno. Porque últimamente los baby showers se están haciendo tan bonitos, con, bueno, tan espléndido, con tanta decoración tan linda, que saca tal vez el costo de esa celebración y el costo de los regalos que recibió. Entonces ahí tal vez no hay mucha ganancia. Sí, pero te voy a decir una cosa, pero al final, déjame decirte que eso se hace tan bien. Oye, eso ha cambiado porque eso es una estrategia. En la medida en que tú vas a un evento de donde están los detalles muy bien cuidados, donde hay buena comida, donde hay un cierto cuidado para hacerlo, en esa misma medida tú llevas el regalo. Sí, sí, es verdad. Pero eso que tú dices cierto, porque yo conozco gente que hace lo que dice, invita a fulano que regala bueno. Invita a fulano que regala bueno. En alguna ocasión yo leí, y no sé si es así, si alguien que sepa más de eso me puede corregir, de que supuestamente uno debe, y según la etiqueta, el regalo que uno lleve es en base a cuánto tú le vas a costar a la persona en esa actividad. Negativo a la copia. El protocolo indica que tú no debes pedir. Todo el mundo tiene el mismo costo. Yo no he dicho que no pidan, yo no estoy diciendo que pida nada. Pero no, no es pedir, la etiqueta lo que manda es que tú regalas lo que tú entiendas, no el costo que tú representas a quien te esté invitando. Es lo que yo he leído en cuanto a protocolo. Espera, espera, espera. Ese es el protocolo del que invita. El protocolo de la persona invitada es lo que está diciendo, Linda. O sea, que usted debe regalar proporcional a lo que costó, a lo que le cuesta a usted por invitación. Vuelvo y te repito, según lo que yo he leído, para ambas vías es lo que tú entiendas, no lo que tú costes. Claro, por supuesto que tú siempre vas a regalar lo que tú entiendas, lógico que tú vas a regalar lo que tú entiendas, pero si tú estás, por ejemplo, te pasa, por ejemplo, cuando tú tienes que dar una propina, que tú dices, bueno, ¿y cómo damos la propina? ¿En base a qué damos la propina? En Estados Unidos te sugieren una propina, por ejemplo. Aquí lo que te sugieren, bueno, tú estás un tanto, tú estás un poco desorientada con relación a cómo vas a hacer el regalo, ¿a qué cantidad de dinero tú, de qué cantidad de dinero tú disponer para un regalo? Bueno, pues eso es una buena medida. Sí, aquí lo estoy buscando y dicen que puede ser, para tú llevarte de cuánto puede ser el monto, sobre todo en el caso de quienes van a hacer un regalo en efectivo, dice cubrir el valor del cubierto. ¿Y si no era con cubierto, yo era con la mano? Bueno, o sea... Lo que pasa es que en Europa... No, mi amor, entonces más caro, si era con la mano era más caro. Lo que pasa es que en Europa, según lo que yo he estudiado, hay algunos eventos donde la invitación te dice, tu asistencia cuesta tanto, y tú tienes la opción de asistir o no asistir. Si tú asistes, tú cubres el costo del cubierto y se entiende que ya ese es tu regalo. Ah, mi amor, de ahora en adelante así serán los eventos míos que quieren. No, debe ser eso. Eso es en Europa, aquí eso yo nunca lo he visto. Y por más caro que sea el cubierto, óyeme, nunca eso va a llegar, siempre hay un precio razonable. Yo voy a ser así. No, 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 no. Bueno, nada, jóvenes, hablándome de otras cosas. Francisco, ya, poniéndonos un poco más serios y formales, ¿cómo estuvo la situación en Santiago? Bueno, tú sabes que por aquí, como es una zona, toda la zona norte, óyeme, a raíz del paso del huracán Irma, quedó muy sensible, y los suelos están saturados de agua. Sí, sí, así es. Entonces, como era normal, óyeme, la gente dice, sí, pero no nos dio hoy una serie de cosas. Estamos hablando, yo vi ayer un tuit de John Morales, donde se calculó un promedio de 14 pulgadas de agua para la zona norte. Sí. Que ya estaba saturado. Entonces, óyeme, la presa estaba en la mayoría de los ríos. Aquí había, además, aquí, como siempre he comentado, aquí hay un problema del drenaje, que hay que solucionarlo, y pasó que en muchos lugares, por donde pasaban cañadas, que se secaron, o la secaron, o su cauce, lo reencauzaron por otro lado, le movieron como la dirección. Ajá, sí, 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 sí. Volvieron de nuevo por su lugar. Siempre hemos escuchado que dice que las aguas, que el río busca su cauce. Vengo ahora, baby, voy a publicar un momentito. ¡Suscríbete al canal!